Sí, así es. Este sábado en las escuelas de Abadiño vamos a tener una gincana, que siempre las hago, pero esta vez va a ser solidaria. Va a ser solidaria porque tanto en Abadiño como en Durango, en Durango, tenemos niños con enfermedades y ya que conozco el caso, vamos a aprovechar con esta gincana, pues recaudar un poco de teléfonos y recaudar fondos para esta enfermedad que se llama el Angelman. Las gincanas son de cuatro a cinco y media o seis, ¿vale? Y empezamos desde los cuatro años, pero bueno, hasta ahora como llevo haciendo unas cuantas gincanas, me vienen niños con dos años también, ¿eh? Y es una monada, ¿no? Les puedo dejar fuera. Entonces, les metemos ahí también. Entonces, pues eso, desde los cuatro años hasta los catorce, quince años, tenemos las gincanas que les hacemos por grupos de edades. Y bueno, es eso, de cuatro a cinco y media, seis. Y luego tenemos una buena chocolatada que, bueno, ya están mi madre y mi tía haciendo chocolate, hay un montón, ¿no? Porque vamos a tener también unas rifas, vamos a tener cinco cestas, que estamos encantados, gracias Café Baqué, Decathlon, por aportarnos todos estos regalos para poder recaudar fondos para el Angelman. Solemos tener cinco áreas, ¿no? De menos fácil a más difícil. Además, nosotros, pues, somos muy caseros y en vez de comprarlos, los hacemos en casa. Y hemos hecho unas nuevas rampas, que ya los hemos aprobado con mi hija, con mi sobrino y todo eso, y tenemos unas cuantas rampas para hacer y todo eso para que jueguen con la bicicleta, o sea, que es un poquito, antes de empezar a entrenar, tienen que gustarle y estar ahí. Entonces, bueno, van a ser cinco grupos que, la verdad, que con las monitoras y monitores que tengo, que les encantan los niños también, pues, vamos a estar ahí jugando con ellos. Bueno, empecé el año pasado con las escuelas, casi ya, ahora es el segundo año que llevamos las escuelas, tengo un montón de niñas también, o sea, que es lo que más, lógicamente, lo que más me gusta, ¿no? Porque al tener el equipo profesional es lo que más quiero trabajar, pero, lógicamente, estamos con los niños también. En breve vamos a dar otro boom también, que hablaremos también de lo que va a suceder en Abadiño. Y, lógicamente, yo ya siempre lo he dicho, que Abadiño en su día me ayudó muchísimo y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer ahora que puedo, tengo tiempo y necesito que… Además, es que hay mucha cantera aquí, entonces necesitamos, porque, sinceramente, es muy triste que tenga un equipo profesional, ya lo digo así a voces, pues, y que me cueste coger chicas, y más de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, estamos encantados de poder trabajar, porque hay mucha gente que quiere, entonces, pues, bueno, pues, para mí es fácil, dentro de lo que cabe, cuando algo te gusta, pues, ya sabes el trabajo que hay detrás, pero, bueno, estamos muy encantados. Así es, ¿no? Es como que han venido las navidades y, otra vez, ¿no? Es que hasta ahora hemos estado bastante ocupados con el tema del equipo profesional y lo nuevo que vamos a salir, y ya está ya todo cerrado, con lo cual es cuando me he puesto otra vez con estas iniciativas. Yo tengo mil iniciativas, como dicen siempre en el ayuntamiento, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces me falta tiempo. Entonces, es otra iniciativa que hace, fíjate, cuando yo era ciclista, hace, cuando era jovencita, hace 20 años, lo hacíamos en las escuelas de Matiena y Abadiño, pues, que es una vuelta con los profesionales y eso, lo he retomado y, bueno, estamos encantados, porque es que, o sea, ya los profesores también me dicen, es que más de 200 niños, o sea, no sé ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero, bueno, estamos muy contentos porque hay, o sea, una cosa es que tengas iniciativa y otra cosa es que tengas respuesta, ¿no? Entonces, pues, bueno, lógicamente yo lo hago en Abadiño porque soy de Abadiño, pero lo que siempre digo, duranguesado, puede venir todo aquel que quiera, que, bueno, que los brazos están abiertos y, sobre todo, las ganas de trabajar con los niños y, sobre todo, educar los valores del deporte, que el ciclismo, ya sabéis que es un deporte muy duro, pero a la vez que trae muy buenas consecuencias, como la disciplina. Sí, el jueves va a ser de 10 de la mañana hasta la 1. Además, vamos a tener parada, lógicamente siempre les habituallamos, porque vamos a tener que subir por Gastelba, vamos a tener ahí bocadillos de chorizo y todo eso para que los niños se alimenten y luego ya bajamos para las escuelas.